Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición consiste en el comentario de texto de un poema de Luis Cernuda, del poema titulado Te Quiero, de su libro Los placeres prohibidos, que ya anunciamos en el vídeo anterior. Se trata de la aplicación de ese esquema de seis puntos a un texto concreto. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material audiovisual de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Música 5. Análisis Ya hemos comentado en la estructura que el texto se organiza particularmente según el recurso del paralelismo. Ahora bien, vamos a interpretar el significado de todo cuanto se dice en los versos. En las cinco secuencias estróficas iniciales se alude a una serie de elementos naturales que representan la vida, el viento, el sol, las nubes, las plantas y el agua, lo cual se relaciona justamente con el verso 20 que dice más allá de la vida. Esos elementos de la naturaleza representan la vida y el sujeto poético está identificado con ellos o bien los utiliza como instrumentos para expresar su amor al tú, mediante la fórmula te lo he dicho con, que aparece siete veces en la primera parte del poema. Cada uno de esos elementos naturales se presentan como atributos idealizados, articulados mediante símiles o comparaciones. El viento juguetea como animalillo en la arena, del verso 3. O es iracundo como órgano tempestuoso, se refiere aquí al instrumento musical de viento. O el sol dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Las nubes son frentes melancólicas y tristezas fugitivas. Por su parte, las plantas son leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. El agua es vida luminosa, etc. Por tanto, hay también un acercamiento a la personificación de todos estos elementos o motivos naturales. Todos ellos están dotados de vida, como se dirá más adelante en el verso 20. No obstante, frente a estos elementos naturales idealizados y hacia el final del poema, la voz poética inicia una etapa final de escepticismo, podríamos decir, en los versos 16 a 18, puesto que aparecen mencionados el miedo, la alegría, el hastío y las palabras, también como instrumentos para expresar el amor. Es decir, en la vivencia del amor, el sujeto poético muestra sus contradicciones o su desesperación o desesperanza ante el amor no correspondido, mediante una gradación breve de pocos términos, pero que pone de manifiesto la paradoja del sentimiento amoroso o del propio ser humano, miedo, alegría, hastío, terribles palabras. La última secuencia estrófica, en los versos 19 a 23, se opone a todas las anteriores mediante la conjunción contraargumentativa o adversativa, pero esta secuencia estrófica configura ya la tercera parte del poema. El poeta ha expresado su amor utilizando esos instrumentos que ya hemos comentado, pero todo eso nos dice no le basta. No le bastan las cosas ideales, pero tampoco el miedo, ni la alegría, ni el hastío, ni las palabras. Hastío viene a significar disgusto o fastidio. De alguna forma, todos estos son elementos o aspectos que representan la vida. Están vinculados a la vida. Por tanto, en vista de que el tú no le corresponde con el amor que el yo poético quisiera, el único recurso que le queda es, nos dice, decírtelo con la muerte. Fijémonos en la antítesis. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Y más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Las dos antítesis, por lo tanto, ponen de relieve, de un modo desesperanzado y fatal, la intención de la voz poética de comunicar de forma absoluta, dentro de su terrible sufrimiento, su amor. La doble negativa, muerte y olvido, parece comunicar aún más intensamente, en un contexto de destrucción o de pleno y completo escepticismo y descreimiento, ese amor que, aún no habiendo sido expresado, no ha sido admitido o recibido por el interlocutor amoroso a quien se dirige el yo y llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos concluir con este poema de Luis Cernuda? Ya hemos hablado de su localización, del tema, de su estructura, hemos justificado su estructura, hemos analizado prácticamente verso a verso todo su contenido en función de los motivos que lo componen y del tema al que hemos saludo. Está claro que es un poema de amor, un poema de amor intenso, pero que nos habla, además, de una no correspondencia de ese amor del tú hacia el yo poético. Y es un poema que nos habla, en definitiva, de comunicación, puesto que se utiliza varias veces y de forma reiterativa el verbo decir, uno de los denominados verbos de lengua. Y, además, se nos alude también a las terribles palabras. Y nos habla, además, paralelamente, de aspectos sentimentales o emocionales o psicológicos. Pero es una comunicación que se malogra, que no se desarrolla en su totalidad, porque el interlocutor no quiere oír o no responde a las palabras que le dice o le expresa o le dirige el yo poético. En consecuencia, el poema nos habla de un amor frustrado, de la frustración del amor que, pese a manifestarse de forma más que evidente, no obtiene respuesta alguna. Y, por lo tanto, el único recurso que le resta al yo poético es o bien la muerte o bien el olvido o ambas cosas. Y, por hoy, esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, de pruebas de BAU, de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias.